muy buenas compañeros los espero el próximo lunes 1 agosto 10 de la noche de españa peninsular que vamos a ver hoy vamos a seguir con las extracciones sólo que esta vez vamos a meternos con extracciones de cordales sólo extracciones de cordales voy a mostrar 23 vídeos bastante interesantes y después una compañera nos mandó un caso muy interesante de unos quistes tremendos en boca y me dice oye usted qué opinaría cómo lo resolvería entonces le digo yo hoy que hagamos una cosa mándenme el vídeo el lunes 1 de agosto lo voy a poner lo discutimos entre todos y le doy mi opinión mi opinión porque la verdad muy interesante el caso así que los dejo mire sigo aquí con equipos sigo haciendo grabaciones aprovechando que hoy tengo a mi compañero jose su escum que lo tengo ahí detrás de cámaras que no está filmando así que vamos a aprovechar todo hoy los espero el próximo lunes 1 de agosto fin de temporada ahí me voy a despedir fin de temporada 10 de la noche hora españa peninsular venga los dejo con cámaras chao